¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¡Muy bienvenidos a Pinstripe! ¡Bienvenidos a Intro Game Over! ¡Muchas gracias por haber decidido volver! ¡Volver a este infierno particular de aquí nuestro amigo Tev, el ex-reverendo! Y si os acordáis, lo habíamos dejado junto a Diki, que yo andaba muy perdido ayer porque no sabía cómo seguir y hoy la verdad es que he estado un rato dando vueltas porque no veía salida ninguna. ¿Qué pasa? Que es que creo que en este juego, aparte de apuntar mini-puzzles, moverte de un sitio a otro, explorarlo todo bien, ver que se rompe, ver que no, hay que mirarlo todo bien. ¿Y qué veis en el suelo? Que seguro, no lo sé, ya lo veremos cuando esto se publique. Seguro que más de uno y de dos lo habíais visto y yo no. Y es esta huella, que es igual que la que vimos donde el tren y que supongo que será la manera de continuar. No sé cómo, porque no tengo ni idea que hay aquí. Vale, una seta para saltar a lo mejor. Amigo, vale. Entonces ahora ya tenemos camino nuevo por el que ir. Ok, vale, pues será eso, ¿no? Que hay que ir fijándose. Así que con calma cada pantalla. Vámonos al lío. ¿Qué narices eres tú? Otro que me conoce. Jack, ¿de qué me conoces? Supongo que tendría que disparar al bicho ese que te tiene, ¿no? Ahora te salvo, no te preocupes. Me está llevando al Red Wasp. Das muy mal rollo, demonio, lo que seas. Ah, vale, ya no quieres que te salve, ¿no? ¿En serio? Vale, pues bueno, ya sabemos quién está en el... Ey. ¿Qué quiere decir el símbolo del sol? No puedo hacer nada. Ah, vale, lo puedo... Ah, me lo he puesto en el pecho. Como un... No es nada, ¿no? No es un coleccionable ni nada, ¿no? Vale, me lo he puesto rollo soy el sheriff o algo así. ¿Y esto qué es? Esto me servirá para... No, no. Ah, sí, para botar. Vale, vale. Voy a hacer esto. No sé si debería. Vale. Ok, pues lo he dicho, gente. A mirar mucho el suelo, ¿eh? Ahora, la verdad, mi intención sería encontrar los... Los generadores de electricidad de esto para conseguir la llave. O bueno, explorar sin más. Me fastidia también... Estas hogueras... No podremos seguro encenderlas de ninguna manera. No sé. Ah, bueno. Bueno. Que podíamos haber ido al... Perdón. Es que me estoy... Perdón. Me estoy rascando. Me pica un ojo. Y no estaba viendo que había un enemigo en pantalla. Vale. Que podríamos haber ido al Red Wasp... Pero va a ser que no. ¿Qué hay aquí? ¿Otro champiñón de estos brincantes saltadores? Ah, no. Una Biblia. Cogerla. Sí. ¿Por qué no? Red Wasp. Red Wasp. Baptista. Red Wasp. Es que tampoco sé cómo traducir Red Wasp. ¿O qué quiere decir? Padre. Sentimos mucho, mucho tu pérdida. Dos Samuel... Espera, dos. Dos nueve ocho. ¿Cuántos números tenía la caja de juguetes? Eran cuatro, ¿verdad? Dos nueve ocho no sería. Bueno. Hay que acordarse de eso también. Dos Samuel nueve ocho. Sabios y Staff. Red Wasp. Vale. Gracias, George. Colega. Tú... No, ¿verdad? No puedo... ¿Y esto? Vale. O sea, que esto la idea supongo que es darle a... Ah, no. Porque una tiene... Lo que no entiendo es por qué está este simbolillo aquí. Voy a decir, supongo que la idea de esto es... Hacer así. Pero no sé cómo cogerlo de abajo. Bueno, ni eso. Ya habíamos visto uno de estos. Ay, que no me había fijado que hay... Uh, uh. Espérate. Vale. Bruto, ¿eh? O fuerza bruta. Que creo que es lo que voy a... Dios, a usar. Ah, vale. Lo... Lo termino rompiendo, eso. Entonces, espérate. Porque este... Este también, claro. No, aquello... Ni idea. La música haciendo cosas suyas. Tiene pinta de que esto se va a tener que poder encender, ¿no? Todas estas antorchas, creo yo. Ay, perdón. Lo siento. K. Con cerradura. Es en la misma cerradura. La verdad es que la llave no parece dorada, la que está colgando donde lo de la electricidad. Pero es la segunda puerta que te encontramos así. Mira, hay un generador ahí abajo. Vale. Antes de mirarlo de la derecha, voy a bajar. Vale. Me sigue faltando uno. La verdad es que aquí no me molesta el... Oye, nos hemos... Sí, nos hemos tirado, sí. Jue, estoy hoy. Perdón, ¿eh? Cuando hay estos silencios es que estoy tosiendo como un loco e intento que me dé tiempo a silenciar. Que no sé qué iba a decir. ¿Qué iba a decir? Ah, eso, que tampoco veo mal lo de repetir mil millones de veces las pantallas. Por si se me ha escapado algún detallito. Que probablemente por muchas veces, por mucho que las mire, se me va a seguir escapando. Ah, mira, esta cerradura sí es... Esta cerradura sí es, creo, como la de... Como la de donde está lo del generador. Que parece una llave normal. Joder. De verdad. Uf. Como haya en algún momento algo parecido a una pelea, lo voy a pasar muy mal, ¿eh? Con mi maravillosa puntería. Candado plateado, un poquito de eco... Ah, y el generador. ¿Tengo que darle desde arriba? Si no, no vale. Parece que exactamente. Un simbolillo de los de pinstripe. Vale, pues... Estoy mirando por si veo alguna marca... Rollo del perro de George. Pero nada, toca tirarse entonces. Vale, voy a ir al Red Wash a ver si cambia algo. Y si no ha cambiado nada por allí... Creo que es que me estoy dejando algo otra vez arriba. A ver si en el Red Wash hay algo. O está ahí... ¿Cómo se llamaba el tipo? Jack o Frank o... No. Está todo igual, ¿eh? Vale, pues... No sé qué es... Pero hay algo que no estoy viendo. O quizá el generador ese sí se pueda parar... Dándole sin necesidad de que sea por de encima, por arriba. Esto es que tampoco sé... Estoy pensando a ver para qué es eso. Este símbolo aquí, o qué significa, pero... Ni idea. Fuera. Espera, ¿puedo hacer que dispare? Ah, amigo, ¿puedo hacer que dispare? Claro. Claro. Por eso vuelve a salir. Claro, claro. Es que de primeras no reaccioné. Digo, voy a matarlo otra vez, pero... Me di cuenta de él otra vez y dije... Claro, para eso vuelve a salir este. Para poder atacar él. Bueno, ha sido un momento así de iluminación, George. ¡Wow! Vale, pues entonces ahora cogemos la llave... Y podemos abrir lo de arriba. Uy, casi la pillo al... Bueno, voy a decir, casi la pillo al vuelo. Pues, vamos a ver. ¿A dónde vamos con esto? Aquí no. Aquí sí. Vale, oye, por cierto. Hace la de Dios que no guardo. Ahora que veo el cuadro ese... Ahí arriba. ¿Quién me llama? Hostia. Hostia, qué mal rollo. Plumas rojas. Birdie era la mujer o la persona de la que estaba súper enamorado Dickie, ¿verdad? Hostia, joder, qué... Qué idiota soy. Tío, que no pensaba... Que esto empezara a botar como un loco. Leche, qué susto más tonto me acabo de llevar. Un retrato de un tipo bien peinado. Ser Dirk. Vale, no puedo ir por abajo a la derecha, ¿verdad? No. Subamos por aquí. Ah, no, no puedo ir. Sí, sí, sí puedo ir. Miss Birdie. Que era quien estaba al lado en el cuadro donde Dickie. Que está a mí como él, una anciana, claro. Supongo que soy. Se la llevó el amigo Pinstripe. Claro, sí, ¿por qué no? Pedo de paloma. Vale, disparar a los candados, imagino. Dios, la música, tío. ¡Oh, Dios! Lo siento, ¿eh? Quiero decir, te quiero sacar, pero ojo, ¿eh? Ah, vale, igual tengo que hacerte balancear la de Dios para darte... No, tengo que dar a los candados. Claro, necesito que des la vuelta... A ver... Ahora. Uy, casi. Bueno, lo que os decía de la puntería, pues preparaos. Preparaos, porque hasta que yo le dé a eso podemos morir aquí. Ah, vale. O no. Sí, bueno. Pensaba que la estaba ayudando, ¿vale? No sé. Se llama Miss Birdie, ¿no? Podía, yo qué sé, planear o algo. O no. Ah, vale. Ah, vale. Bien dicho, George. Muy bonito O sea que me he cargado a la pobre señora ¿En serio me he dejado uno ahí? ¿Una gota? Eh, ahí estaba Dickie para cogerle al vuelo Claro que sí Eso ha sido la caña Le va la marcha a Birdie A ver, cuéntame ¿Me has mentido? ¿Y dónde está Bo, entonces? Vale, la entrada que vimos llevaba al lago ese Donde vimos su casa, claro, supongo Cierto, Redwash estaba totalmente oscura ¿Alguna idea para eso? Un papel ¿Será un mapa o un...? Ah, la clave a lo mejor ¿No? ¿Cómo mola? Eh, juguetes Top Secret Me encantaba Bo, tío La parte inferior de la pantalla ¿What? ¿Ves el icono de pista que aparece iluminado en la parte inferior de la pantalla? Ah, vale Claro, se refiere a los... A los... Coleccionales Que yo digo que son los coleccionales Sí, sí, lo veo Vale Examinalas cuidadosamente Nos vemos en Redwash Vale, pareja, anda Que por cierto, lleva... Si os dais cuenta, lleva también plumas rojas Claro, ella En el pelo Diez tablets Toys Top Secret ¿Diez tablets? No entiendo ¿Diez? Dos, nueve, ocho Vale, voy a subir un momento otra vez A ver si puedo conseguir la gota que... ¿Qué narices es eso? Es un mierdazo del tamaño de... ¿De Lady? ¿En serio? Tengo que saltar sobre ella Vale, gracias Lady... Pues la Lady... Juegue con la Lady, ¿no? ¿Qué tamaño tiene la Lady? Por lo menos quiero intentar coger la gota esa que sé seguro que me deja Sí Vale Si lo sé... Ahora iremos Simplemente vengo aquí a... Era... Por dentro... Por cierto, la cocina esta... No, no... Es que hay como una pared invisible aquí... Entonces claro, no saltas realmente desde el borde... Hay que saltar un poquito antes... Hay... Sí, amigo, sí... Tosiendo de nuevo... Es que estos días hace... No sé... Yo vengo de hace no mucho... De estar KO... Bastante enfermo... Ah... 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 Hola... Wala... Te tengo que dar... Por detrás... Creo... Hostia... Es que... Manejar esto es el horror... Vale... No puedo darle... O sea... No... No soy capaz... Espera un momento... ¿Qué pasa si me subo aquí? Ah... Rebota... Ostras... Vale... Me... Dio... Un... De refilón... Jeje... Vale... Me llevan en un... Saco de estos voladores... Y game over... Y me tiene... ¿Y esa es mi niña? ¿En serio? Puto loco... Ostras... Desde el último guardado del cuadro... Hace la de... Dios... Bueno... La de Dios... Antes de hablar con... Dick y... Birdie, ¿no? Creo... Pues... O... No... O igual me lo guarda todo... Claro... Claro... Es que hay un montón de números... Ahora que lo pienso... Cuatro... Tres... Ah... Vale... Puede ser... Cuatro... Tres... Cuatro... Diez... Tres... Lo... Lo de tablets... ¿No veis que está tachado? A lo mejor la pista es diez tablets... Entonces... Cuatro... Diez... Tres... Y son los... Cuatro números de la cof... De la contraseña de lo... Del cofre de juguetes... Puede ser... Eh... Vale... Esta música tampoco me suena de si la hemos oído antes o no... Creo que no... Y lo dicho no, no... Parece que guarda... O guardé yo y no me lo recuerdo... O... Guarda todo lo que has hecho cuando mueres... ¿Eso qué, tío? Esto... Alguna manera habrá de pillarlo... A ver... La pregunta es... ¿Esto qué hay encima del...? Vale, a ver... Tú... No vienes a por mí si estoy aquí, ¿no? No... Vale... Yo creo que te tengo que dar... Porque si te voy aquí, no vale para nada, ¿no? Pues ni idea... A ver... Yo te hago bailar y ¿qué pasa? ¿Que cambia? ¿Cambia algo? Uff... Pues no sé, como te ha que darle la espalda, tío... Para mi gusto se gira demasiado... Rápido el amigo, ¿eh? Wow... Ah, espera... Que le puedo... Saltar encima... What? No, pero no le hago... Vale, iba a decir, ¿no le hago daño? Sí, sí, sí que le hago daño... Vale, vale... Es que claro, no... No sé... Vale... No era lo que yo pensaba, entonces... Saltarle encima... Ok... En ese caso, no era tan complicado... Vale... Ehm... Por la derecha, Redwash... Pero necesitamos la luz que está en la caja de juguetes de... Mierda... Claro, si miro ahora, veis al fondo, va a estar colgada ahí, ¿no? Qué cabrón... Y como no la sensación de que esto igual no tiene final feliz... Porque a lo mejor no tiene ni principio feliz... Quizá simplemente palmamos en un accidente de tren y ya está... Y todo esto me lo estoy medianamente inventando... Es después de la muerte, ¿o sabe Dios? Pero bueno, aún así... Hay que hacerlo todo... Por vos... Vale, aquí nada, 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 nada... Ah, claro, seré idiota... Todas estas antorchas que estamos viendo... A lo mejor la luz que vamos a coger en la caja de juguetes tiene que ver con eso... No... Podría ser... Vamos... Era por... No... Por aquí... Vale, voy a aprovechar para guardar... Ahí están... Birdie y Dickie... Y... ¿En serio? Tengo que saltar desde arriba... A ver si la combinación es lo que decía yo... Lo de añadir 10 tablets a... Son cuatro números... Vale... Y esto eran cuatro diez tres, sería... Cuatro... Perfecto... Gracias por la pista, Bo... Flores pintarrajeadas... Select the icon to turn it on and off... Vale, con i... Ok... Vale, pues no... A lo mejor no tiene que ver con lo que yo decía de iluminar las antorchas... Las... Sí, las antorchas o lo que sea eso... Perdón... Pero... me vale... Vamos a ver... Si nos sirve para algo más que sólo... alumbrar en redboss... No se gasta... No se gasta... O sí... No parece... No parece... Que... Eso que a ver si me sirve para algo más que sólo... Alumbrar en redboss... Esta musiquilla me mola, ¿ves? Tranquila, sin locurotes al revés, ni nada raro... Creo que se apaga... Pasado un rato... O se gasta... Pasado un rato... No lo sé... A lo mejor al pasar de pantalla, ¿no? Se quita... Directamente... Ya no está... Al fondo digo nuestra hija... ¡Hombre! ¿Qué tal? Tío malrollero... Lleva como un... No sé qué es eso... ¿Es como un anillo lo que lleva en la mano izquierda? A lo importante... ¿Dónde está mi hija? Qué ceremonia, loco... Que te lo crees tú... Que te vas a adoptar a mi niña, ya veremos... ¿Vale? Hay alguien abajo... Otra vez... Puerta... Candado dorado... Y aquí un pequeño Harry Potter... A ver... Manion... R. Manion... Un retrato de alguien con aspecto de artista y a la moda... Quieto... 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 Vale... Puedo... No... Pensaba que podíamos a lo mejor ir hacia la izquierda... Esto... La puerta está cerrada con algún tipo de mecanismo... Me ha parecido ver números arriba... La puerta... Es como un timbre... ¿O qué? No entiendo... Veo el símbolo de la P... Ehhh... 366... Pone arriba... Yo oigo llorar... Oigo unos lloros... ¿Cómo? Vale, simplemente es que tengo que activar Joder, que idiota soy, ¿no? Simplemente es que tengo que activar Los tres a la vez Salvar, pone, ¿no? Save ¿Quién o qué eres tú? ¿Quién debería estar? Más fruta ¿Te tengo que traer fruta? Salvar A lo mejor tengo que traerle fruta o algo así Vale, si puedo te traigo algo Si encuentro algo Vale, podemos ir por la derecha Porque por arriba También podemos ir Vale, vamos por la derecha de aquí ¿Hola? Vale Virgi y Diki Esa es mi idea, sí Aunque no sé yo si la cosa va a ser tan fácil como parece No lo haga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que estás en la gloria aquí, no? ¿O qué? Sí, lo dicho, se te ve súper feliz ¿Qué pasa? ¿Que os da a todos sacos y os mete en el bolsillo así? ¿O qué? ¿Otra tienda? Ojo, eh Ojo el suelo Sí, es la tienda Ah, no, es la La lavandería La lavandería Hola, Happy Bueno Tienes algo de ropa a lo mejor aquí Un traje Por mil, ¿no? O algo así Por quinientos Pero es un traje como el suyo Venga, que aproveche, campeón No, no tengo dinero Y vestirme como él No sé si me apetece, la verdad Vale Vale, subir arriba ¿Cómo lo vemos? Imposible, ¿verdad? Bueno, aparte es que no puedo Pensaba que a lo mejor podría Caerme por aquí Pero no, no puedo ¿Tú me cuentas algo diferente? No, no, lo mismo Todo lleno de antorchas También Un ojo rojo ¿Qué pone? Daddy Pone Daddy, sí Papá O papi, vamos Ah, unas gafas Podemos coger del suelo Me las he puesto El pedazo de ojo con Dey Pone, ¿no? D, A, Y Las letras me refiero Podríamos escribir Daddy Mejor tengo que escribir Mejor tengo que escribir Daddy Huele a huevo Nice A ver, vamos a probar A ver, vamos a probar Lo he escrito bien la segunda No, con dos Ds La primera no, pero la segunda Lo había escrito bien Si es que es eso A lo mejor no es eso Pero tiene, en fin Pide a gritos eso Vale, no Igual es que no lo había escrito bien Hola Ah, vale Está soltando abajo sacos A lo mejor el tío este quiere sacos El de Este está feliz con los sacos Pero digo el otro El que estaba sufriendo dentro El de salvar Guau Oh, en serio Abajo no puedo irme, ¿verdad? No Se supone que tengo que hacerlo En timing Vale, pues sí ¿Hola? No, este no me deja hablar ¿El qué? Manzanas A vos le encantan las manzanas Perdón Tosiendo La tarta de queso Ahora que dices eso, George Qué hambre No pasa nada, hombre Esto, tío Tiene que haber ¿Cómo activa esto? No sé Porque es para coger esto No sé Antorchas Que nada Vale, sigamos Cuidado Ahí parece que hay un jarrón Sí, con vida Otra de estas Tendrá otro número diferente Supongo ¿Qué pasa si No, no voy a probar A tirarme por aquí todavía La puerta está cerrada Con un mecanismo A ver si es lo mismo de antes Guau, 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 guau Que las manos no me ayudan A no ponerme más nervioso Yo Yo y un ojo amarillo Y una bañera llenándose Y el sonido del tren de nuevo ¿Por qué solo puedo pensar en suicidio? Vale, no sé qué era Pero le he dado lo suyo Y lo de su prima Quiero entender Que nosotros No sé Vale, la habitación es la No consigo ver 6-6-3 La otra era la 3-6-6, ¿verdad? Era al revés Lo del otro tío, quiero decir S-A-A-L-E S-A-A-L-E ¿Qué habrá que escribir? S-A-A-L-E Pues Vale, un segundo ¿Por aquí abajo hay algo? Hostia, vale Hay algo, sí Ey, es una pista Esto Please, por favor Por favor Por favor Ah, vale, claro Por favor Please save me Claro Por favor, sálvame Juntando todas las letras Todas las palabras Que estamos viendo En En esta zona, ¿no? Contigo no puedo hablar Parece Aquí a la izquierda ¿Se puede? Se puede, sí S-A-M-V-E En amarillo En amarillo Y el otro era en azul Este huele a qué ¿Qué podemos escribir, gente? Save Save me Aquí podríamos escribir Save me O save A ver, espera Save Me No ¿O está funcionando? ¿Ya está echando algo? Sí, no Funciona Porque no me deja Vale, no he dicho nada Espérate Tampoco sé si hay que hacerlo Como deprisa No, yo creo que ya está No, yo creo que lo hemos hecho Lo hemos puesto a funcionar El que no sé Porque podemos escribir No, please No podemos escribir ahí Ah, claro que podemos escribir Please, joder Que es que eso es una P No es otra A Claro, no hay una repetida Eso pensaba que era una A Qué idiota soy Please Save me Claro Please Vale Cambia algo ¿Qué? ¿Cambia algo? ¿Dónde? A lo mejor ahora puedo escribir Vale Eso llena el barril ¿Y qué ganó con eso? Vale Los barriles van hacia la derecha Y ahora podré montarme en ellos Para pasar Vale, vale, vale Era eso Ok Claro, era hacer la frase Todo el rato, ¿no? Please Save me Vale Daddy Ah, bueno, claro Se me olvidaba el daddy Perdón, claro Papá o papi Por favor, sálvame Claro Claro, está todo el mensaje entero aquí Qué cabrón Cómo juega con nosotros Qué, te estás divirtiendo, ¿eh? Bombín Qué mierda ha sido eso No ¿Dónde está Bo? ¿Dónde está Bo? Bo es mine, you Pass ball Daddy, daddy, save me Oh, I'm sorry, Bo Your daddy is running around like a stupid idiot I can't wait for the ceremony Your little pale white boy face Will stream with tears, Ted And my flesh will tingle with joy When I see it Otro pedazo de Mega mierdecilla, ¿no? No sé Bueno Espérate que aquí no Tengo que tirar las cajas de arriba, ¿cierto? Vale, bueno Es verdad Hay que caer encima de él Hay que saltar encima de él Vale, vale Vale Ahí Vale Vale, los barriles siguen yendo Un farolillo Vámonos Vale Leaf tours de Happy Happy, otra cosa no Pero negocios tú Arrasas, ¿no? Con el tema Cuéntame, Happy ¿Trescientas? ¿Pero cuántas tenemos? No puedo Creo Setenta y dos ¿Esto qué es? Ah, vale Es como un para viajar a sitios Que ya hemos visitado Línea de gas Oh, Dios mío Dios mío Un... ¿Cómo era? ¿Cómo era el...? El del juego del pajarito Leche Nunca me acuerdo Iba a decir que se me daba fatal Pero, vale Iba a decir que se me daba fatal Pero, ojo, aquí lo he clavado ¿No? ¿Cómo era? El del pajarito Ah, mira Se ha iluminado esta mierda Hacer esto no te dice nada ¿No? Vale Y ahora se iluminan las... Claro, al activar el gas Ahora se van iluminando las antorchas ¿Por dónde voy pasando? No sé No tengo ni idea de lo que pasa, gente Ah... Espera, ¿puedo coger...? ¿What? ¿Desde cuándo puedo coger esas cosas? Sí Un montón Si les prendemos fuego o algo Vale Si les prendemos fuego Ah, disparando desde el... Desde aquí para darle con... Ostras, qué bueno Pues se nos abre un maravilloso mundo de posibilidades, eh Claro, y esto también También se podrá quemar Entonces, claro, 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 claro A ver Ah, vale, no Pensaba que harías... Una pequeña parábola Vale, esto... Por ahí No Déjame... Ah, vale, no hace falta darle justo, justo en la... No hace falta darle justo, justo en la llama O sea, puedo disparar Sin pensar en apuntar mucho Gracias a Dios Por cierto, por fin voy a poder coger una de estas Que me dan unas cuantas más De... De esto De gotas congeladas Vale, esto será algo... No, no llego ahí, eh Espérate Pues vale, vale Me da... Me da que poco a poco se está convirtiendo en más metroidvania De lo que... De lo que podía parecer Vale... Vale... No Vamos a mirar lo que hay arriba Y a buscar una manera Y a buscar una manera de intentar llegar ahí ¿Esto se rompe? Sí Bueno, hay que acordarse que el... Rollo del botón azul está ahí Ahí hay otro botón Ah, míralo, ahí arriba Son cuatro botones ¿Cómo se supone que... Le doy a ese? Saltando... Cerca Vale, parece que duran siempre, ¿no? Que no, que no, se agotan Parece Ay, perdón A ver Tenemos bola rara Tenemos... Bola rara ¿Puedo simplemente saltar y darle? Puedo ¿Qué pasa si me caigo aquí? Aparentemente nada Y esto... No... 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 ¿Hacia la derecha hay algo? No Supongo que esa bola luego habrá que tirarla, parece Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí Hansville J o I Hansville No lo sé Un retrato De una cara de un hombre A un bigote pegado Ese hueco de ahí parece hecho para la bola o el saco que vimos arriba Uh Vale, que pensaba que les había destruido a los dos Vamos Vale, tengo fuego ahí A ver si consigo Vale, ahí hay uno Un poco Bueno, 100 ya Lo más barato que encontramos eran 300 ¿Verdad? Que era el billete ese A no sé qué Para el ascensor Supongo Vale, otro botón Hacia Redwoss Compra el billete a Happy Me sigue faltando Claro, me sigue faltando Claro, poder llegar ahí arriba quizá O sea, que no sé si desde aquí voy a poder No tengo nada claro Que desde aquí vaya a poder No creo No No ¿Cómo llegamos hasta ahí, tío? Por mucho que le dé aquí Vuelta al tema No sé yo Si me dará para caer justo ahí Donde quiero No No Y no se puede bajar, ¿verdad? A ver, sitios a donde ir Tenemos un montón Para hacer cosas Pero claro, ahora Me falta un botón Y quiero activarlo Ah, espera Ah, vale Los teníamos todos ya Ostras, yo jura Pensaba que me faltaba uno Estos 6 eran como que me faltaba uno Y que estaba en ese pasillo Vale, vale Los tenemos todos entonces ¿Puedo subir arriba? ¿O ha cambiado algo donde la bola? Al principio será subir arriba Y ir donde la bola Bueno, donde el saco ese, ¿no? Uy Vamos Quieto Un segundo Que te he visto Vale, a ver Yo tiro esto Por aquí Wow No Vale ¿Por qué...? Ah, con fuego ¿Con fuego? ¿Puede ser? A ver, ¿qué hace? No hace nada, ¿no? ¿Tiene pinta que tengo que darle Con fuego desde arriba? ¿O desde aquí valdrá sin más? No Tiene que ser con fuego Vamos a dar la vuelta Vamos a ver si yendo Desde arriba Lo podemos quemar Al pobrecillo Gusano ese Volverás a bajar Joder Que mala puntería tengo Por Dios Ya lo sé, George Que tengo que mejorar bastante Mi puntería Ya lo sé Ahora sí, la verdad es que El control del disparo Es mejor De lo que yo pensaba O sea, para ser con mando Y tal Y para un inútil como yo Vale, ya tenemos agua Así que Por cierto, te puedo No Ya tenemos agua Así que aquello debería De estar funcionando Sigo sin saber Cómo llegar ahí Y ahora Como hay agua Lo que me falta es El billete, supongo Porque si salto aquí No puedo No puedo hacer nada Vale Vale Pues ahora necesito Conseguir 300 gotas Supongo que será Volviendo hacia atrás Claro, esto Al encender el gas Todas las antorchas Funcionan Entonces, claro Será volver a las zonas Anteriores A conseguir gotas Claro Vale Bueno, pues Nada, gente Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Y mañana lo que hacemos es ir Hacia atrás A conseguir gotas Congeladas No sé Me está Lo dicho Ya os lo dije ayer En el primero Y en la primera partida Y me gustó Y me está gustando bastante La verdad No sé Tengo que investigar Qué han hecho esta gente O como siempre Lo haré después de acabar el juego Pero bueno Mola, mola Me gusta, me gusta el juego Muchas gracias, gente Por haber pasado un ratillo Por aquí conmigo Sed buenos Si os apetece Nos vemos por los vídeos Nos vemos mañana Gracias Gracias Gracias